Bueno, pues es un placer estar este día con ustedes, queridos amigos de la Unión de Morelos, sobre todo con una persona, una personalidad, que de verdad está trayéndonos cosas buenísimas a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y quiero presentar con mucho cariño a Eduardo España, que está aquí ya con nosotros para platicar. ¿Cómo estás, Laila? Muy bien, muy agradecido, mi querida Amy, contigo y con la Unión de Morelos por este espacio. Pues nosotros bien contentos, porque nos vas a platicar de esta puesta en escena que vamos a tener próximamente y que queremos que toda la gente de Cuernavaca y sus alrededores disfruten, se rían, se diviertan, pero además también se lleven un mensaje bien interesante que hoy, hoy quiero que compartamos. Cuéntanos de La Reina del Hogar. La Reina del Hogar es un monólogo maravilloso, escrito por dos grandes personalidades del Teatro Mundial. Ellos son italianos, bueno, fueron italianos, el dramaturgo y director Darío Faux, que fue premio Nobel 1997, y su mujer, Franca Rame, una gran mujer de letras y de teatro también. Hacen un libro de ocho monólogos y a este lo denominan La Mujer Sola. Es una ama de casa que está platicando con una vecina. Alguna vez se hizo una adaptación donde la vecina era imaginaria, pero en realidad en el texto sí existe La Vecina. No aparece, pero sí existe. Pero sí existe. Y curiosamente, aunque es una ama de casa el personaje, lo han interpretado tanto hombres como mujeres en distintos países del mundo. Aquí lo hizo hace muchos años un actor de Tijuana, que fue el que más veces lo representó, Carlos Niebla en Paz Descanse, don Héctor Suárez, Margarita Isabel, creo que Maribel Fernández, la pelangocha, también hizo en circuito escolar la presentación de este monólogo. Y plantea la vida de una ama de casa que aparentemente está muy bien. Ella cree que es la reina del hogar, que no le falta nada, que vive, pues en una, vamos descubriendo que vive en una jaula de oro. Porque empieza a platicarle a la vecina que el marido la trata muy bien, que le compra los mejores electrodomésticos, las mejores cosas, pero todo para atenderlo a él. Para prepararle lo mejor. Para prepararle lo mejor, que tiene que recibirlo bien bañadita, bien pintadita, bien peinadita, y pues para sus momentos de intimidad estar muy bien para él. Empieza muy hilarante el monólogo, empieza con historias muy divertidas, la gente se carcajea, pero poco a poco le va platicando a la vecina que el marido le pega. Oiga, ¿cómo que le pega? Sí, sí, pero él dice que lo hace por mi bien, que soy como una niña que tiene que protegerme, que tiene que cuidarme, y por eso me tiene encerrada con llaves. Oiga, ¿pero cómo que la tiene encerrada? Oiga, sí, es que fíjese que yo cometí esto y lo otro, pero es que eso es secuestro, señora, llame a la policía. No, ¿cómo cree que voy a llamar a la policía? Y luego empieza a platicar que hay un fisgón, un vecino, que la espía también, pues denúncialo a la policía. No, porque la policía van a venir y van a distorsionar todo, van a pensar que yo lo provoqué. Y como muchas mujeres tienen miedos, tienen miedos de la denuncia de la violencia intrafamiliar, tienen miedos de que le quiten a sus hijos, encima tiene que cuidar al cuñado. El cuñado tuvo un accidente automovilístico, por lo cual le cortaron una mano, y vive ahí, todos los días le lleva el café, el desayuno y todo. Y tenía trabajadoras del hogar que lo atendían, pero todas han salido disparadas porque se pasa de lanza con ellas el cuñado, ya sabrás, trata de abusar de ellas, les mete mano, y empieza a platicarle todos sus infiernos y todas sus aventuras a la vecina. Pero es un desfile de humor y de toma de conciencia también de las problemáticas que plantea. Es una tragicomedia, muy divertida, pero que nos sacude mucho. Muy actual, mi querido Lalo. Yo creo que para todas las mujeres de Cuernavaca, que además con sus hijas, con sus sobrinas, que puedan ir para tener este despertar de conciencias, porque bien dices, esto de una manera divertida nos lleva a la reflexión y también a darnos cuenta de qué manera normalizamos las mujeres este tipo de temas. Cómo lo vemos ya todo normal y que además es porque nos aman nuestras parejas. Sí, claro. Que caen en ese miedo de no levantar la voz, ¿no? Así es. Yo invito a que de verdad lleven a sus hijas adolescentes, a sus hijos adolescentes, porque muchas veces, mi querida Amy, pasan cosas de que en un noviazgo o algo la amiga platica con otra amiga y, oye, ¿qué pasó? Te veo muy seria. No, es que fíjate que ayer me jaloneó el brazo fulanito. Yo creo que andaba pasadito de copas. No, no normalicemos. Hay que poner mucha, mucha atención porque es el hombre con el que van a compartir sus vidas y porque no sabemos qué infiernos traiga en un futuro. Y hay muchas marías, hay muchas reinas del hogar que viven en una jaula de oro y que no levantan la voz. Entonces, es un personaje muy entrañable que les va a encantar, de verdad, que van a sentir mucha empatía con ella. Y es un texto maravilloso, una dirección del maestro Tony Castro que es muy, muy inteligente para dirigir, muy agudo, sabe muy bien lo que quiere proyectar. Un director con gran experiencia, una producción de Rubén Lara. Y yo estoy feliz de hacer este personaje porque es un reto muy padre, que no tiene nada que ver con Márgara Francisca, que son otros registros, son otras cosas. Y que no buscamos para nada el hacer reír a través del pastelazo ni nada, ¿no? Te ríes del texto. Quizás que hasta porque te identificas. Claro. ¿No? Sientes que se está reflejando. Te ríes pero también te sacudes, ¿no? De cosas. Claro. Oye, este, mi querido Lalo, yo quería precisamente preguntarte, ahora ya nos estás diciendo que no tiene nada que ver con Márgara Francisca, pero ¿qué representa para ti y qué ha sido el darle este personaje a María? Pues un gran reto actoral y algo muy interesante para expandir la conciencia, también como actor, para percibir este mundo de este tipo de mujeres, de lo que sufren, para hacerlo con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucho humor y todo, pero con mucha dignidad. Estudié muchísimo, volví a ver películas de hombres interpretando mujeres, hice muchos ejercicios todos los días en mi casa, me ponía a atender las camas, a pasear a mis perros, diciendo el texto, yo parecía loco, pero diciendo todo el texto buscando una partitura de mis movimientos para generar una verdad en escena y que no se vea la brocha gorda de que hay el hombre que se está poniendo la peluquita y le hace al payaso, para nada. No buscamos que haya una verdad. Y siempre he buscado eso, por más absurda que sea una situación que yo planteé en comedia, busco una verdad. Márgara trata de hablar con esta certeza. En el momento en que tú proyectas, estoy haciendo el ridículo o algo, lo capta la gente, ¿sabes? En el momento en que tú no te la crees, el chiste es proyectar esa verdad y eso es lo que detona también carcajadas, pero apostarle una verdad en escena. Claro, hemos escuchado, hemos leído y escuchado críticas ya de esta puesta en escena y la verdad de lo que se ha presentado y han sido bastante buenas. ¿Qué has sentido tú a la hora de ya tener en el escenario María con la gente? Pues, un gran reto. Yo quiero que lo vea mucha gente. Quiero que, como actor, es delicioso poder tener un trabajo así porque es una gran oportunidad que valoro enormemente porque llevo 32 años de actor desde mi graduación para acá y son de esos proyectos que llegan a tu vida y agradeces. Pero esta onda de que quiero que lo vea mucha gente porque es un texto padre, que tiene mucha vigencia, que está adaptado a la actualidad y porque me gusta tocar otros registros como actor. Muchas veces, cuando eres un actor comercial, conocido por la tele, tienes como un poco de estas ganas de que la gente sepa que tienes una formación, que tocas otros registros, que has ido al Cervantino, que haces cine, que haces otras cosas porque vivimos en un mundo donde ya no se pone mucha atención. Captar hoy en día la atención de alguien para que vaya a un espectáculo en medio de esta abundancia del celular todo el tiempo. Tomé un curso de redes para saber cómo direccionar mis anuncios de la obra de teatro y me fui para atrás, porque los chavos que nos dieron community manager, si tú haces, yo soy ochenterísimo. Nos hablaban de cosas terroríficas, de que si tú en siete segundos no das la información concreta de lo que es tu obra y eso, la gente ya no te pela. Es muy triste que vas al cine y ya no digamos chavos de estas generaciones, hay señoras que están viendo el Face todo el tiempo. Entonces dices que no somos capaces de desconectarnos para ver un espectáculo, para decir, ahorita no existo porque puedo enriquecer mi espíritu también viendo una película, una obra de teatro, una serie y ya hay una codependencia a esto. 100%. Y una codependencia a no estar en el aquí y en el ahora. Así es. Entonces hoy en día llevar gente al teatro es una aventura. Exacto. Y eso es lo que te iba a decir porque obviamente sigues haciendo televisión. Sabemos que ahorita estás entre grabaciones de vecinos y estás con esta gira de entrevistas y preparándote para esta puesta en escena. Pero realmente el captar la atención justo de lo que es el teatro y que los tengas ahí es cómo lo sientes con respecto a este trabajo en televisión que ya es un personaje que también pues te hemos casado con ese personaje durante muchos años. Claro. Pues trato de eso, de llevar esa carrera de contrastes, de matices, de colores, de hacer cosas de diferentes registros y me encanta. Me encanta. Es un reto siempre, siempre, siempre para mí y me encanta hacerlo. Y decías... Me llena de vitalidad. Dices, soy ochentero y ahorita que decías lo de los siete segundos me acordé de un mensaje que hace también ochentero decían veinte segundos son suficientes para crecer o desaparecer. Por supuesto. Que era la publicidad en radio o en televisión. Pero ahora hablar de redes sociales es siete segundos son suficientes. Si veinte segundos se nos hacían nada. Por supuesto. Ahora imagínate esos siete segundos para captar la atención. Sí, sí, sí. Y para continuar con la atención de nuestro público del Facebook aquí de la Unión de Morelos mi querido Lalo quisiera que nos dijeras nuevamente fechas en que vas a estar va a estar esta obra aquí en Cuernavaca a invitar a todos. Claro que sí. Invitadísimos amigos de Cuernavaca La Reina del Hogar este miércoles veinticuatro de abril a las siete y a las nueve de la noche en el Teatro Ocampo los boletos están en taquilla y en Ticket Point y yo les garantizo que se van a divertir que van a reír como locos que van a reflexionar y que van a salir con un gran sabor de boca del teatro se los garantizo con toda la dignidad del mundo. Bueno pues vamos a estar ahí con mucho gusto aplaudiendo esta gran puesta en escena y además quiero decirles que estén pendientes porque vamos a tener cortesías para toda la gente que nos está viendo y que entre a nuestras dinámicas así que estén atentos y más adelante les vamos a decir en qué consiste así que no se pueden perder esta gran puesta en escena este monólogo poderoso que tenemos la reina del hogar muchísimas gracias mi querido Lalo gracias gracias Gracias.